... ...cuando se habla del arte latinoamericano... ...del arte mestizo, mulato y tropical... ...de esta parte del mundo... ...hay que hablar, o mejor dicho dejar hablar... ...a ese gran pintor ecuatoriano... ...latinoamericano y universal... ...que fue Osvaldo Guayasamín... ...quien con su pincel prodigioso... ...ha sido el más fiel retratista de un pueblo... ...de sus angustias y esperanzas... ...de sus efímeras alegrías... ...y de sus perennes tristezas. América en Foco tuvo el privilegio y la suerte... ...de visitar a Guayasamín... ...en su maravillosa Casa Museo de Quito... ...poco antes de su fallecimiento... ...y fue un honor recoger en este documental... ...uno de los últimos testimonios de su vida... ...de su pensamiento... ...de la filosofía que nutre su arte vital. Nos recibió en su taller en plena faena... ...rodeado de óleos, de pinceles, de ideas, de sueños... ...esos que plasmaba magistralmente en sus telas y murales. A los 21 años salgo por primera vez de Ecuador... ...salgo a los Estados Unidos y empiezo a conocer... ...estuve por unos 6, 7 meses recorriendo todos los Estados Unidos... ...y haciendo exposiciones en mis 21 años... ...complí 22 en Nueva York... ...pero ya empecé a hacer exposiciones en el Museo de Arte Moderno... ...en Nueva York, en el Museo de San Francisco... ...en el Museo de Arte Moderno de Chicago, de Detroit... ...de las grandes capitales y era un jovencito delgado... ...y la gente estaba entusiasmada... ...me esperaba la gente que bajara a desayunar para conocerme... ...porque estas exposiciones causaban unos impactos brutales... ...por ejemplo, hay una crítica de... ...cuando hacía una exposición en San Francisco... ...que decía que mis cuadros son como tirar un piano... ...de un alto piso de un edificio... ...es decir, así era de sonoro y de brutal las cosas... ...en ese tiempo, y lo sigo haciendo hasta ahora... ...de una pintura muy intensa, muy humana... ...para mí, mi imagen que tengo sería de... ...de un clavo y un martillo... ...en un mismo sitio, ir golpeando... ...para tener el conocimiento... ...al fondo del clavo, saber de dónde vengo... ...los temas que pinto son permanentemente madres con niños... ...son cosas de rostros del hombre... ...no hay mucha diversidad de las cosas que pinto normalmente... ...es por esta actitud de conocer a fondo a un grupo humano... ...por ejemplo, el amor... ...el odio, la ternura... ...son sentimientos comunes a todos los pueblos de la tierra... ...pero la forma de amar, digamos... ...de un mestizo latinoamericano... ...es completamente distinta a la forma de amar de un indio o de un negro... ...el ser tierno es una cosa común a todos los hombres... ...o el tener odio... ...es común a todos los hombres... ...pero el odio que expresa... ...la forma en que expresa el odio... ...un negro es completamente distinto al odio que puede... ...digamos, hacerle un blanco... ...digamos, un Hitler, por ejemplo... ...o un Pinochet... ...cada pueblo tiene una manera de decir las cosas... ...pintar para mí mismo, que es una parte... ...todas las angustias... ...todas las inquietudes que una persona tiene... ...al pintar me deshago de eso... ...en vez de hincarme o de llorar... ...en vez de gritar... ...en fin... ...si pinto me deshago de todo eso... ...y en la tela dejo todas estas angustias... ...que sería lo de piel adentro... ...pero también estas angustias... ...quiero que sean partícipes los demás... ...es decir, como decían antes de este siglo... ...es tan monstruoso... ...que quiero que los demás sepan a qué... ...a dónde hemos llegado... ...la crueldad del hombre contra el hombre es tan brutal... ...y es una forma de decirles a los demás... ...esto no puede ser... ...esto hay que pararlo... ...y entonces ojalá tengo la esperanza de que... ...un granito de arena de un cuadro mío... ...diciendo esta tragedia por la que está pasando el hombre... ...pueda servir para que... ...se aplaquen los odios... ...los rencores entre los hombres... ...yo creo que es un... ...yo creo que es un orgullo ser un pintor polémico... ...yo creo que... ...si pintaría cosas que agradan a todos... ...ya estaría debajo de la tierra, ¿no? ...sería... ...bueno, no lo haría en realidad... ...yo creo que el ser polémico es precisamente porque... ...las cosas que pinto duelen y duran... ...y dicen las cosas brutalmente a los demás... ...y claro, esto nos gusta a todos, ¿no? ...música... Guayasamín... ...junto con Picasso y Bacon... ...es uno de los tres pintores del siglo XX... ...cuyo autorretrato... ...está colgado en el exclusivo Museo Finici de Florencia... ...que es quizá el máximo homenaje que se le puede conferir... ...a un artista contemporáneo... ...el hoy Museo Guayasamín manejado por una fundación... ...que el pintor dejó organizada mucho antes de morir... ...recoge, además de buena parte de sus propios cuadros... ...las maravillosas colecciones de piezas precolombinas... ...de arte colonial y de arte moderno que él atesoró en vida... ...aquí esas piezas están colocadas sin obedecer... ...a otro orden que el capricho de su dueño... ...la única condición que él exigía para adquirir una pieza... ...es que estuviera completa... ...odiaba las piezas fragmentadas... ...por una razón exclusivamente estética... ...la misma que utilizaba para colocarlas... ...sin importarle la mezcla de cultura y de épocas. La gran colección... ...digo gran porque... ...tengo alrededor... ...tenemos alrededor de unos cuatro mil... ...quinientas, cinco mil piezas... ...de piezas de arte arqueológico... ...esto lo he hecho por mi afán de conocer mi mundo anterior... ...y de ser consciente de todo lo que... ...de todo lo que hicimos desde milenios atrás... ...somos culturas de seis, siete mil años... ...por una parte y por otra... ...la colección que he podido reunir... ...de muebles, esculturas, pinturas de la colonia... ...que es otra de las fuentes... ...de donde nace lo que estoy trabajando ahora... ...es decir, estas espaldas llegadas de los Cristos... ...estas expresiones de los santos o las vírgenes... ...con lágrimas en los ojos... ...todo esto viene de la parte colonial... ...la conformación de un cuadro sólido... ...permanente... ...es más bien de la cosa precolombina. Música... 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 El artista no tuvo inconveniente... ...en que nuestras cámaras recorriesen también... ...los recintos privados de su casa... ...de cuyas paredes, como las de los demás salones... ...siguen colgando objetos y cuadros... ...que no son sólo suyos... ...sino la mayoría de sus amigos y colegas... ...fue él mismo quien nos guió en este final de la visita. Música... Aquí al salir tengo pues una vista muy hermosa de la ciudad... ...de la ciudad de Quito... ...Quito quiere decir... ...territorio en la mitad del mundo... ...fue fundada hace tres mil años... ...exactamente... ...en la mitad del mundo, en la línea equinoxial... ...en los últimos... Música... Efectivamente... ...este gigantesco monumento... ...ubicado sobre la línea ecuatorial... ...conmemora las mediciones del globo terráqueo... ...efectuadas en el siglo XVIII... ...por una misión geodésica francesa... ...en las cuales se determinó... ...que este país es el cinturón del planeta... ...o sea... ...la mitad del mundo.